este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo y y dejarlo que se haga la jugada Yo ya no voy No, no, vengan, vengan ¿Cuántos caigan? Si te has cargado otro 4 Si, no use 4 Pero que hagan Vamos ya, tiene muerte ¿Me han matado? ¿Me han matado? ¿Me han matado? ¿Me han matado otro? ¿Me han matado otro? ¿Me han matado otro? Es increíble Me han matado otro, queda uno ¡Uno, bro! ¡Uno solo! ¡No, se ha muerto! ¡Bueno! ¡Sí, sí! ¡Ya está! ¡Huerto todo! ¡No! ¡Soy buenísimo! ¡Qué bueno el cabrón, los dos! ¡Soy buenísimo! A ver qué dicen por el otro ¡Madre mía! Los hace, tío Hay mucho equipo En mi cuerpo había C4 Dentro de todo en mi cuerpo ¡Mampapepo! Venite Nelly, si quieres No, no sé Te voy a poner a mi cuerpo ¿Dónde están? Muertos no se busquen, hay cuerpo Más arriba de la montaña hay otro cuerpo Hay Hassi también muerto A ver La casa está abierta, eh Sí, sí, sí Es lo que rodearon ellos Si hay cosas buenas Mejor baqueen, tío Oye, no faltan No faltan... No tienen explosivas, tío Un C4, un C4 Tengo Estoy abriendo Estoy abriendo Tengo dos semi extras, te paso Sí Atrás, atrás, atrás El full El caballo No, el caballo Lo mataste Necesito explosivas, ¿no? No, necesito explosivas Está ocho de vida la pared Se va a morir desangrado Trece de vida la pared, loco Necesito arma, tengo doce Yo, 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 yo Busca explosivas, busca explosivas Buscanlo De una vincano o algo en casa, ¿no? Lo tenía prendido, sí Viene, viene, lo veo Cuarto, loote algo, en la palmera Voy, 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 voy ¿Ese lo hicieron de casa? ¿Eh? Sí, sí Tengo, tengo ¿Cuánto debía estar? ¿Cuánto debía estar? Ah, tres, seis y siete heridas Ey, acá hay una línea de azufre y todo, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Tienes vincano o algo? No, no, no Te digo porque tengo roca, tú Ah Oye, yo me voy a casa vaciada, ¿eh? Hay gente adentro ¿Quién comió? ¿Quién comió? Yo, yo, yo Me voy a casa, chavales Llevo una línea de armas Vale, vale Vete, vete, vete Y me traigo una vincano a dos Niña de azufre Sí, sí Pues coge todo lo que hay de 20 Que se queden dos cubriendo Yo me quedo con él Hostia, tengo un poni Me viene el poni Eh... ¿Por qué? Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha muero, ¿no? Me ha muero, ¿no? Me ha muero, ¿no? ¿Tienen un deck de atrás? Tienen un deck de atrás Me ha cagado, ¿eh? Pero está chisim A mí me ha dado que flipas, ¿eh? A mí me ha dado que flipas, ¿eh? Ahí me he pegado, dos primeras No lo veo Eh, se escondió Arriba es donde mataste a los Me voy, me voy a vaciar, ¿eh? Vete, 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 vete Vete, vete, vete Llevo mucho Llevo moto pico y todo Sí, yo estoy ¿Estás con el helibus, Tore? Me acaban de matar con el... ¿Vas con el helibus? Llegaron con el helibus Llegaron con el helibus ¿Te han matado, really? Sí, llegaron los cuatro ¿Tú llevas el azufrito? No, yo no tenía nada No, no, el azufrito adentro ¿Cuántos son, really? Soy con Nato, bro Eran cuatro Fue uno con Naka Y los otros fueron a lutearse Naked Así que... Ya están equipados Los veo, los veo Espera, espera Eh, la puerta está abierta, ¿no? Rilly la cierra, ¿sí? Vale La puerta de compón Voy con una doble, yo no quiero perder más Son cuatro Esperate, esperate que hay uno ¿Los ves, Tore? Sí ¿Le pegaste? Me mata, me mata Laca, laca pega mucho Igual Saca tu naca, Tore, tú Yo salió una, rapida Tienes que venir rápido, eh Están más fácil No, que tú puedas reírme Creo que los podemos... Vení conmigo, renta Me persiguen a saco Quiero ir a la casa de Raido para ver si es que vienen armas o no No tengo, no tengo presencia Sí ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Buenas ¿Están más? Sí ¿Uno muerto? Buenísimo Un cuadrado Acá hay uno A ver, frente mío Es que este de al lado, tío Soy yo, si soy el caballo Si soy el caballo El otro caballo Está picando la pared uno dentro de la casa Lucha, lucha todo lo que te haga falta Vale, van a salir de la casa Cúreme Dos palacas, eh Hay uno con Rhin en la casa, dice Vale, tengo acá, tengo acá ¡Wow! ¡Qué pila de armas! ¿Por qué? ¿Aquí quedan hasis de todos los papis? Sí, sí, sí Cúreme, cúreme Uf, buena ¿Quién se puede acercar a mí? Voy, voy, yo contigo Hay dos más ahí ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Estás jugando, Edurrenso? Sí, sí, levántale, vale Se me ha roto el L No pasa nada ¿Muerto? Corre pa atrás, corre pa atrás Eso no lo luteamos, eh Lo dejamos Vámonos Lutea al otro que lo maté arriba ¿Dónde? Escúchalo Aquí, pero no veo el semi Ahí lo tengo el semi Lo llevan en el cuerpo No sé si se le ha caído el otro semi Tengo el semi Bro, otra fila de armas, eh Vale, vale Mira, mira, mira Le tenéis que dar piedra al raideo Yo me voy a casa vaciando Vale Dos filas Dos filas de armas Es malísimo Anda Torres y llevo Todo lleva el raideo encima Voy para allá con el C4 ¿Tenéis suficiente para romper la puerta? ¿Dónde está? No, no, no No creo Te falta piedra Yo tengo piedra ¿Tienes piedra? Sí, sí Tengo dos acá Vale, vale Toma, te llevo un K No, no, tiene, tiene, tiene Me voy 8 Es un solo player, bro No sé si nos llevamos todo ya Me llevo los hornis y todo, ¿tú? Ah, ¿tú? Estas cajas me voy a llevar, cabrón Todo, todo, ahí vas a hacer todo 100 de atrás Pues bueno, vamos a ganar 11 ¿Qué es eso? ¿Se coge todo, Renzo? Eh, estoy tratando Pedazo Me llevo yo también Me llevo yo también Ya está, ya puedo guardar todo eso Yo con el azo frío y todo eso que había Me esperaba algo más, tío Hay que, hay que ahora darle al picoteo Mientras se quema todo Y vamos levantando la base Y reiramos ahora a los vecinos Y ya te haría ¿Tenía motopico el tío? Dos motopico hay Dos, sí, dos No, tres Ellos tenían dos Voy a hacer la planta de arriba, ¿vale? Yo tenía el EVP5, bro Me agarró de espalda con el doble barrio Ah, con razón Joder, yo estaba pasando por la puerta de mi casa Y él salió justo, bro Ve y cógete un T4, por favor Me metete el sache lobo, tío Uy, puerta de garage Puerta de garage, loco Guarda el sache, si lo recoge, guárdalo Juego ¿No tienes más escopeta? No ¿Por qué? Pues es que este tío Nos vamos a hinchar a meterle ahí Y no va a tener nada Ya, este no tiene nada Vétale, vétale aquello Vétale, ve y trate cartucho ¿Le rozó la puerta de madera? Sí Pero le tiene un sache, ¿no? No, no, guarda los dos saches Para los C4 Por si hay que meter una puerta de chapa Luego la puerta de garage Y dos saches O tres saches No sé cuánto será una puerta de garage Yo creo que tres saches ¿Una puerta de garage? Sí, C4 y tres saches, ¿no? Si no, está la tier 3 explosiva Díselo, Renzo O nos devuelve las cosas 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 Tengo una puesta Si no, 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 no No, no, no No, no, no Están aquí, sí Estoy aquí Acá Ok Ok. Guys, I'm just solo player, please. Please. Oh no. Guys, I'm just team full solo player. I'm friendly. You were just door camping me. I have to kill you. Don't lie. Wait. I have to kill you. I have to kill you. I have to kill you. y tenia una de garaje no? vamos, ponemos la tier 3 y hago un poco de explosiva este se ha ido a un arbusto a tirarlo todo sabes? ves tu la mierda que estaba tirando pusiste la tier 3? esto viene yo le metemos un c4 a la garaje y explosiva y le metemos la puerta de chapa explosiva es que el hijoputa no va a tener nada uuuh le metes a la oreja para hacer esa mierda se tiró al aire y llegó la boca es sobre, es sobre es sobre mi amigo esta llorando al final te mueres si pollo y el me mata de doble mocha no 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 no